También estamos en Facebook, en este momento Facebook, Anasimo Fanpage, donde queda el programa totalmente grabado para usted. Queda grabado y usted lo puede compartir, para nosotros es un honor que usted pueda compartirlo con sus seres queridos. En este momento estamos hablando de cómo darme cuenta si soy una persona insegura. Yo les decía al inicio que el tener seguridad de sí mismo no es un escudo para que las cosas malas no nos pasen en la vida, nos van a pasar. Ahora, la forma en cómo nosotros enfrentamos esto, la forma en cómo salimos de esto es lo que va a ser la diferencia. El dolor, el dolor porque nos dejen, el dolor por perder un ser querido, el dolor de una traición va también para las personas seguras de sí mismas. Pero la forma en cómo lo manejan es lo diferente. Cuando una persona se ama a sí mismo vive mucha paz y por eso muchas veces le llaman egoístas. Porque cuando viven esa paz, que es algo que señores, yo siempre he dicho que está por encima de la felicidad, de la alegría, de todo. Porque cuando se siente esa paz, miren, y uno se da cuenta quién es que se la quita. Ay, señores, Jesús Santísimo. Y es algo que pasa muchas veces cuando la persona se ama a sí misma, se da cuenta de dónde vienen sus fallos, qué cosas ha heredado a nivel conductual, qué cosas tiene de hábitos tóxicos y comienza a cambiar todo eso. Es impresionante cómo se da cuenta que hay cosas que no le van bien en su vida. Por ejemplo, yo gozo mucho con mis libélulas porque con las libélulas hay muchas de ellas que comienzan a hacer su proceso y me dicen, ahora yo no sé por qué yo estoy bajando de peso. Y es un tema que tenemos que tratar. Muchas personas están en sobrepeso por un tema de seguridad, por un tema de ansiedad, por un tema de vacío existencial. La comida se convierte en un antidepresivo y un ansiolítico. Entonces, cuando ellas comienzan a entender todo esto, me dicen, es que no, ya yo me di cuenta que mi cuerpo es mi templo, que yo tengo que cuidarlo si yo quiero tener hijos, que yo tengo que cuidarlo si yo quiero disfrutarme a mis hijos, disfrutar mi relación de pareja, disfrutarme a mí misma. Pero yo lo que necesito es que ustedes entiendan que el que tiene una sana autoestima no le interesa dañar a nadie. El que tiene una sana autoestima no permite el chisme en su vida. Es decir, tiene una amiga chismosa y le dice, ay no, manita, vamos a hablar de algo productivo, no ataquemos a mengano ni a sultano, porque total, es decir, la persona con una sana autoestima también desarrolla mucho la empatía. Cuando le dicen, no, porque fulanita, tú no viste que llegó ni siquiera saludó, te dice, tú no sabes lo que le pudo haber pasado a esa muchacha, si quizá en el metro tuvo un accidente, si en el metro le robaron, tú no sabes si está mal con el marido. No juzgues, porque, oígame, a mí me preocupa la ligereza con que el ser humano muchas veces juzga al otro sin conocer lo que realmente le está pasando. Es así. Entonces, el juzgar, oígame una cosa, no le hace daño al que usted está juzgando, es a usted, porque es usted que se está llenando de odio, es usted que se está llenando de emociones que no lo van a dejar avanzar en la vida y no lo van a dejar percibir ni contemplar todo lo hermoso que tenemos los seres humanos que Papá Dios nos ha regalado para disfrutar lo que nosotros realmente somos y lo que vinimos a hacer a esta tierra.